Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a mostrar un juego muy divertido llamado Mario Maker Tiene una buena estrategia y es que puedes crear tus propios niveles para poder jugar Aquí en esta parte, en la editor de niveles, jugar un nivel que no es Ve a la computadora, me imagino que ustedes ya sabrán mover los controles Y juegan Está como algo lento Igual no se preocupen, ahí está Bueno, ahí seguimos Lo podemos disparar con control, con la tecla control Depende de su computadora Y así van a se llegar hasta el final, cuidado y se dejan matar Como pueden ver, la meto en la banderita hasta que está en el tubito Y si queremos más puntos, solo nos corremos bastante alto Para llegar más Y listo Bueno, aquí en esta parte pueden crear sus niveles De la forma que ustedes quieran jugarnos Aquí por ejemplo, solo dejamos enviado, yo quiero solamente esta parte De roca Y quiero dejar aquí como una caída De la bobe que este es todo fácil Hacer, voy a hacer aquí como una Una cañerita De esto Voy a colocar aquí un ango Y aquí tres maneras Y en que esté otra cañerita aquí Para cortar, para dar la llenada Voy a colocar acá Estos tubitos Acá Y Le voy a colocar animalitos Bueno, ahí está completamente creada mi mundo Entonces Voy a empezar a jugarlo Le dan aquí entre Y comienzan a jugar Su propio mundo creado Y Y como ustedes quieran crearlo Eso es parte de su creatividad Y 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